Bueno, lo dejan correr a Messi, que buena bola, puede estar el primero, Gómez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Lo dejaron tocar a Messi, lo dejaron tocar a Di María Encontraron al Papu Gómez Y ahí fue el número 24, el diminuto y queso grande La definición, la puntiola, pero que pinchó a Antony Silva Aparece el primer tanto del partido, tempranito el encuentro Antes de llegar a los 10 minutos, ya está ganando Argentina Arriba en el marcador, con gol de Gómez Argentina 1, para Guaycino Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Una notable habilitación de Di María para el Papu Gómez Una jugada que arranca por el sector derecho Qué bien que le hace Di María, frena, pasa al lateral Arrastró la marca Di María, quebró para el medio después de haber recibido de Messi La pelota para Gómez y el Papu Gómez con arco de guarrecido Definió ante la salida desesperada de Antony Silva Para que Argentina, que era más, se ponga en ventaja Ganá bien el albiceleste Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9 Y la emisora de la Copa América Con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas Y los comentarios de un señor del fútbol Caldeo Bello